Un saludo cordial para todos quienes nos acompañan en este espacio que el Ministerio de Educación tiene para comunicarles excelentes noticias. Hoy nos acompaña Rómulo Antún, Secretario del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Saludos a todos quienes nos acompañan. En el gobierno del encuentro hemos dado pasos firmes para fortalecer y revitalizar nuestras lenguas ancestrales y la educación intercultural bilingüe. Por eso, realizamos el proceso Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe 1. En el cual, una de las condiciones indispensables para poder concursar fue tener el Certificado de Dominio de una Lengua Ancestral. En la fase inicial, 808 docentes ganaron el concurso. De ellos, los docentes de la Región Sierra, Amazonía, fueron incorporados desde el 1 de septiembre y los del Régimen Costa-Galápagos serán incorporados al inicio del año lectivo 2022-2023. Asimismo, gracias al proceso de repostulación, 228 docentes adicionales se incorporarán con su nombramiento definitivo a partir del 1 de noviembre del 2021. Aquellos docentes que no dominaban la lengua de la comunidad a la que ellos postularon están en proceso de reserva ubicados y podrán trabajar en una escuela intercultural bilingüe en la que se habla su lengua. Asimismo, un docente que sí dominaba la lengua será contratado para ocupar la vacante a partir de noviembre. El trabajo que realizamos de beneficio de nuestros pueblos y nacionalidades es un trabajo integral que va desde la parte pedagógica pasando por su formación docente hasta un trabajo en infraestructura. Al momento, hemos reabierto 24 escuelas rurales que en el pasado fueron cerradas. Hasta diciembre abriremos 100 y en los cuatro años de gobierno serán 1.000. Nuestro interés es que las escuelas y colegios sean la casa que acoge a cada comunidad educativa, que sea el espacio en el que todos podamos encontrarnos, donde los profesores y estudiantes hablen su lengua nativa, porque así fortalecemos la educación y la cultura de nuestro país. Todos nuestros directores zonales de la Secretaría Intercultural Bilingüe pertenecen a los pueblos y nacionalidades porque ellos son quienes conocen el territorio, la cultura y a la gente, y de esa manera puedan buscar los mejores mecanismos para fortalecer el sector. El trabajo en la interculturalidad es permanente. Esta es la oportunidad. La semana pasada acompañamos al presidente Guillermo Lazo en un encuentro con comunidades en Tunguragua para juntos trabajar en temas de educación, conectividad, riego, agua potable, reactivación del sector agropecuario y salud. Realizamos el pago de las obligaciones pendientes de aportes y fondos de reserva a los educadores comunitarios y populares, garantizando su derecho a la seguridad social y cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El gobierno del encuentro, liderado por el presidente Guillermo Lazo, trabaja en beneficio de todos quienes conforman la comunidad educativa. Además, este pago constituye un reconocimiento a la lucha que han llevado por más de 14 años los educadores comunitarios y populares, a quienes rendimos homenaje por su esfuerzo, dedicación y vocación de servicios para que nuestros niños, niñas y adolescentes sigan nutriendo sus conocimientos en comunidad. Gracias a la invitación del Secretario de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, Luis Pachala, participamos en un encuentro educativo en Bolívar Multicolor para atender las necesidades del sector. Realizamos la posesión simbólica de los directores distritales y del director zonal 5 de la Secretaría Intercultural Bilingue. Se entregaron los nombramientos a los casi 300 ganadores del concurso Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe 1. En el encuentro, nos acompañaron decenas de docentes de la zona. Nos reunimos con algunos representantes de los docentes y personas jubiladas del servicio educativo de todo el país. Acordamos continuar con la transformación hacia una mejor calidad de atención a nuestros jubilados y agilizar la validación de expedientes. Continuamos con los pagos pendientes de la deuda heredada de incentivos jubilares adicionales a la jubilación. La educación siempre será un pilar para construirnos como sociedad y la esperanza para alcanzar nuestros sueños y cumplir nuestro plan de vida. Desde el Ministerio de Educación, trabajamos para garantizar el acceso al derecho a la educación. Es por ello nuestro trabajo permanente en las distintas modalidades. Para nosotros, es muy grato año a año trabajar con las personas privadas de libertad en los procesos de formación continuos. Este 29 de septiembre, graduamos a 88 estudiantes en el Centro de Privación de Libertad de La Tacunca. Por otra parte, el 20 de septiembre, inauguramos el año lectivo en instituciones educativas para personas con escolaridad inconclusa de régimen Sierra Amazonía, modalidad semipresencial, temporalidad intensiva y no intensiva. Contamos con aproximadamente 43 mil estudiantes que serán atendidos en 244 instituciones educativas. El COE Nacional aprobó y publicó los protocolos de bioseguridad para el manejo de bares escolares en todas las instituciones educativas del país, dentro del proceso de retorno a las actividades presenciales de manera controlada y progresiva en medio de esta pandemia. Este protocolo tiene como objetivo cumplir los lineamientos de autocuidado e higiene para el manejo seguro de preparación de alimentos. Es decir, que los planteles educativos deben contar con los permisos de funcionamiento de bares escolares otorgados por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Además, el personal que elabora y extiende alimentos deberá contar con el Certificado Único de Salud. Los bares escolares, de acuerdo con su categoría, deben constar con acceso a agua seguro permanente, con condiciones físicas e higiénico-sanitarias adecuadas para el desarrollo de las actividades, acceso a insumos de limpieza, desinfección, autocuidado e higiene permanente, garantizar los dos metros de distancia, contar con la ventilación, señalética, el aforo permitido y autorizado. La estrategia Apadrina una Escuela va generando importantes resultados. Más empresas privadas, gobiernos locales, cooperación internacional y la ciudadanía en general se van sumando a este compromiso de corresponsabilidad con la educación del país para promover el desarrollo humano, integral, social y económico, en condiciones de igualdad y de manera sostenible. Las contribuciones gestionadas a través de esta iniciativa aportan a la gestión y a los recursos que inyecta el Ministerio de Educación y que lo seguirá haciendo. Es nuestro deber y compromiso invertir en educación. Se puede apadrinar con tecnología y conectividad, útiles escolares, mejoramiento de la infraestructura, alimentación escolar e intervención integral. Hasta el momento, hemos obtenido cerca de 9 millones de dólares en infraestructura, 46 mil dispositivos móviles, más de 58 mil listas de útiles y 39 mil estudiantes se benefician con la alimentación escolar complementada con un alimento fresco. Los recursos obtenidos lo reciben directamente los beneficiarios para garantizar el aporte que realizan los distintos sectores. Durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, se tomaron varias decisiones que afectaron la educación. Desde el inicio, nuestro compromiso ha sido velar por el bienestar de todos quienes conforman la comunidad educativa. Es así que 917 docentes que fueron desvinculados en el 2020 han sido reincorporados al Magisterio Nacional. Cabe resaltar que no se reincorporaron a los docentes que renunciaron al Magisterio, aquellos que salieron por la llegada de un ganador de concursos de méritos de oposición y también docentes que se jubilaron. Trabajamos en la dignificación de la carrera docente y en fortalecer la educación. Por ello, el Presidente de la República presentó ante la Asamblea Nacional la Ley de Creación de Oportunidades para que miles de ecuatorianos puedan acceder a un trabajo digno y contar con una economía saludable que nos permita invertir en proyectos sociales y en educación. Muchas gracias por su compañía. Hasta una próxima oportunidad. Mas, te ayúmings a román.